La UIS fue sede del séptimo Encuentro Internacional de Unidades de Graduados, evento que consolidó el trabajo colaborativo y el impacto positivo de los programas de promoción profesional y personal de los egresados de las instituciones de educación superior. El balance ha sido positivo, hemos logrado convocar a gran parte de las instituciones de educación superior del país, están aquí los representantes de egresados y de graduados de cada una de estas instituciones, y ha sido una dinámica muy interesante porque tenemos expertos en diferentes temáticas que van a permitir dinamizar las oficinas de egresados y van a permitir el crecimiento de estos roles a nivel institucional. Es la reivindicación de lo importante que es el trabajo en red, porque esta es la articulación de todas las oficinas de egresados y graduados a nivel nacional que se unen para actualizarse, para compartir buenas prácticas en torno a lo que hacemos en el día a día, que es el trabajo por nuestras comunidades de graduados. De manera particular en este encuentro, algo muy importante es que estamos desarrollando como tema central los estudios de impacto de los egresados, porque es una de las grandes inquietudes que tenemos desde nuestras instituciones. Las perspectivas del impacto del egresado desde distintas miradas, los modelos y las metodologías de medición del impacto de egresados y la pertinencia de las bolsas de empleo universitarias en la inserción laboral de los profesionales fueron los ejes temáticos que se abordaron durante el evento. Realmente es muy importante para todos los que tenemos que ver con la parte de graduados en la parte de las universidades, poder estar actualizados de todas las prácticas institucionales y nacionales e internacionales que se ven en estos temas. Entonces, realmente es importante poder acoger a todas las unidades de graduados del país e internacionales. Durante la programación, los invitados tanto nacionales como internacionales destacaron la organización del evento y exaltaron las instalaciones de la universidad. Realmente ha sido muy grato, nos han recibido muy bien, con mucho cariño, con mucho afecto. El campus me ha parecido de verdad maravilloso. Yo creo que las universidades que tienen esta posibilidad de tener espacios para la comunidad, para los estudiantes, para el profesorado, para el personal administrativo, pero también para sus graduados. Me llamó la atención que la universidad tiene una casa que es para los graduados. Y eso es muy destacado, puesto que eso fideliza también a quienes ya han dejado la universidad para que no se olviden de ella, sino que, por el contrario, para que regresen. Me parece súper interesante, un clima bastante agradable. Yo vengo de una ciudad relativamente fría, en Ecuador. La universidad, impresionante. Veo que tiene una gran cantidad de estudiantes, mucha diversidad y diversificación de carreras. El evento fue organizado por la Red Santander de Programas de Egresados y Graduados, RedSec, junto con la Red Nacional de Comunidades de Egresados y Graduados de Colombia, Renace, de Ascún. Gracias. Gracias por ver el video.